He tomado esta hoja para decirle que a nuestros invitados, Luis Alfonso Alarcón Mancilla, el famoso Lucho Alarcón, que tiene 50 películas en su espalda y 45 telenovelas. Y don Jaime Patricio Badel Amión, que tiene nada menos que 31 películas y 39 telenovelas, bien digo. Por Dios, qué carrera. ¿Cuántos años de actuación ya? 60 y algo. ¿60 y algo y tú? Todos. ¿Todos? Todos. Ah, no, ¿lo quiere decir? No, yo cuento de profesional. De profesional. ¿Cuál es la primera vez que actuaste tú? La primera vez que actué salí al escenario en el Teatro Palas de Puerto Natales a los 7 años. A los 7 años. ¿Y tú? ¿La primera vez que actuaste? En el colegio, en el sexto Humanidades. ¿Qué edad se tiene a esa edad? Sexto Humanidades es lo que ahora se llama algo medio. Tercero medio. Tercero medio. O cuarto medio. Cuarto medio. Cuarto medio. ¿De este instituto tampoco está ahí? Ahí te conocí yo. Sí, sí, claro. Actuando. Sí, sí, sí. ¿Has actuado muchas veces juntos? Muchas. Muchas veces juntos. Muchas veces juntos en cine, en teatro, en televisión y en todo. ¿Cuál es el momento más brillante que has tenido tú en tu carrera? El momento que tú dijiste, aquí estoy perfecto, me ha salido bien. Esta obra, viejos de mierda. ¿Viejos de mierda? Sí, sí. Siempre en el presente, sí. Viejos de mierda es perfecto. Ya, ¿y tú cuál? Porque además tiene la gracia de que los personajes están, en su mayor parte, sentados. Y tú, Lucho, te comentas brillante de tu carrera. Que el abogado Alfieri de Miller, de Mirada del Puente, creo que ha sido lo que más me ha llenado totalmente. Totalmente como realización de la compañía de teatro y como personaje, en el caso mío. ¿Son vanidosos ustedes? Sí, por supuesto. Por supuesto, todos los actores son vanidosos. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿No dicen nunca la edad? No. ¿Cómo que no? No. Yo ya lo estoy diciendo. ¡Ja, ja, ja! Pero antes no la decían. No, no. Pero ahora forma parte de la vanidad de cine. ¡Ja, ja, ja! En serio, se da vuelta la cosa. ¡Ja, ja, ja! Y al día siguiente, yo no hacía un día miércoles, al día siguiente el día, se llamó el Jueves Negro. ¡Ja, ja, ja! Sí, porque quebró la banca en Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja! Al 29, claro, claro. Tú fuiste antecesor. O sea, te acercas a los 90 años. Estoy en los 90. O sea, tengo, este año cumplo 90. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Tú sigues en Televisión Nacional? ¡No! No, 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 hasta ahí nomás. Pero perdona, perdona, Lucho, tengo que preguntártelo. ¿Te vincularon, no te renovaron el contrato, no había proyectos? Me ofrecieron algo que yo no acepté. ¿Por la cuantía económica o por qué? Por todo. Por la falta de respeto y por... ¿Por qué falta de respeto? Y por la cantidad económica. Es una falta de respeto que le hagan un ofrecimiento como ese a uno. Ah, ya. A mí, además, que lo agradecí mucho, sí, porque era como una especie de... No sé, sería como una especie de jubilación o algo así. No sé. ¿Tú estás jubilado, además? Yo sí tengo una pensión, afortunadamente. ¿Y tienes una buena pensión? No. Pero me sirve. Correcto. No, yo tengo mis propios... Tu propio ingreso. Mi ingreso, mis propios ahorros. Perfecto. ¿Y tú estás jubilado, Jaime? No. Me tengo que jubilar ya. No, en serio. ¿Y por qué no te has jubilado todavía? No, es una barbaridad, hombre. Porque hay una plata ahí que no sirve para nada. Pero es tuya, pues. Por eso tengo que sacarla, porque no la puedes sacar. Sí, a tu edad, sí. ¿Si jubilas? Sí. ¿Pero te la pasan de a poquito? No, mensual. Bueno, bueno, por eso, de a poquito. Sí, yo tampoco estoy jubilado. Yo tengo una pensión por otras razones. Ah, por otras razones. Porque antes se podía sacar la plata. Sí. Uno jubilaba y sacaba la plata. Sí, pues así está la previsión en Chile. Claro. Escuchá usted que está mal, que están todos gritando en la calle. Sí, no, más AFP. No, más AFP. No, más AFP. No, más AFP. No, yo estoy en una AFP. Pero no puedo estar en contra tampoco, porque ahí sí que ya pierdo todo. El peor momento profesional. El peor momento profesional. ¿Cuándo tenías el teatro? No, ese fue el más jodido. Lo has sufrido. Pero no el peor. No, no, el peor fue un tiempo de cesantía. ¿Cuál? Sí. Una cesantía que se vivió, pero hace años atrás. Y afortunadamente yo había comprado en, ¿cómo se llama? En tiempos de vacas gordas, había comprado un saco de papas. Y tenía una persona en la casa que cocinó durante más o menos un mes y medio puras papas. Pero tan maravillosamente que eran distintas formas. Oye, pero una cantidad infinita de formas de papas. Maravilloso. Pastel de papas, papas fritas, papas cocidas. Sí, yo tuve también un momento... ¿De cesantía también, Lucho? De cesantía. No. Por haberme enamorado en un momento dado, entonces traté de retirarme de la profesión y hacer otra cosa. Y me fue, me empezó a ir bien hasta que la empresa en que estaba trabajando quebró. Y volvimos a las tablas. Y dije yo, de momento, nunca más trabajando en otra cosa. Y volvimos a las tablas. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, es que me acuerdo de esa época. ¿Contento o arrepentido de esta profesión? ¿Contento o arrepentido de esta profesión? ¿Contento o arrepentido de esta profesión? ¿Ese es un momento difícil y todo? Sí. No, esos son momentos difíciles. Cualquier profesión los tiene. No, muy contento. Muy realizado, además. ¿Sí? ¿Se ha realizado todo lo que has hecho? Sí, muy realizado. Yo me siento muy realizado. ¿Y tú, Jaime? Sí, yo contento. Muy realizado, sí. No me quedo nada con ganas. Porque hay muchos actores que dicen, ah, me habría gustado hacer... Ah, ¿no te quedaste con nada con ganas? ¿Tú tampoco? No, no. ¿Algún papel determinado? Sí, esos papeles, no, no. No tengo, no, ninguna cosa así. Cuando mucho, uno me habría gustado. Pero no, más que eso. Ningún sentimiento de... ¿Por qué tantas películas en un país que no se hace películas anteriormente? Ahora se están haciendo muchas, pero antes no se hacían. Se hacían una al año o dos al año. Oye, es que me quedé yo totalmente atónito. De haber hecho treinta y tantas películas, dijiste... Se lo puede repetir. Treinta y una películas. Quizás. No puede ser. Yo creo que hay un error. No, no. No, no, en serio. No, no, en serio te digo. ¿Qué te digo? No, pero en un país que no se hacían películas hasta hace cinco años atrás, o bien. Por eso. No se hacían nunca. Se hacían una al año. Pero dos al año. Sí, no. Y Lucho tiene cincuenta películas. Sí, claro. Hay una lista que está en internet que está equivocada, que hay doce películas que yo no hice. Ah, ya. Pero... Pero de todas maneras son cincuenta. Son cincuenta y ahí salen más. Sí. Doce películas de un actor, Luis Alarcón, que es mexicano. Ya. Cada quien no conoce. ¿Y el cine o la televisión, quién le resulta más fácil? Más cómodo. ¿Dónde se sienten mejor? A mí me gusta más el cine. Se gusta más el cine. ¿Y a ti? Sí, el cine, más, sí. ¿También? En esa disyuntiva, cine y televisión, sí, cine, por supuesto, claro. Además que es muy reconfortante verse después, grande. Grande. Sí, sí, sí. Eso es muy bueno. No, en serio. Y es bastante mágico. ¿Cuál es lo más desagradable de ser actor? La espera. La espera en las telenovelas, por ejemplo. La espera en las telenovelas, la espera en el cine, la espera en todas partes. ¿En el teatro o no? En las entrevistas, ponte tú. Ahí también, en la... No ha esperado nada hoy en día. En general, en la televisión te hacen esperar. No, 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 no. Y en el cine también, tiene razón Jaime, en el cine también. Sí, pero tiene otro texto, para mí, por lo menos. ¿Cuál? Que a mí me interesa mucho el fenómeno cinematográfico. Ah, ya, ya. Sí, mágico. ¿Está a los dos en Tres Tristes Tigres? Por supuesto. Una película de Raúl Ruiz, una gran película, Blanco y Negro. Sí, señor. De las mejores, si no la mejor del cine chileno, para mi gusto. Sí, por lo menos una de las mejores. O una de las mejores, claro. Sí, sí, sí. Yo tengo tres. ¿Y han ganado dinero ustedes en su actividad? Bueno, para vivir. Para vivir, sí. Pero es harto eso. Pero si yo hubiese hecho 50 películas en cualquier otro país... Estarían millonarios. Sí, la verdad. Podrías tener un... Una que también estarían millonarios. Hay algunos que hacen tres películas y quedan millonarios. En cambio, Jaime se está haciendo millonario con el teatro ahora. No, que ojalá, millonario. Eso sí que es una sorpresa, ganar plata con el teatro. Pero ha ganado con viejos de mierda, han ganado mucho dinero. Ha ganado plata, sí. Sí. Hemos ganado bastante plata. Y cuando ganan, ¿más ahorran? Yo sí. Claro. ¿Tú sí? Yo sí. ¿Tú? Se ahorra, claro, se ahorra. ¿Sí? Sí, yo tengo ahorrado para vivir el resto de mi vida. Que no es mucho, digamos, pero... Digo, no es mucho ni lo que tengo ahorrado ni el resto de mi vida. Pero ojalá coincida. Sí, sí, no. Porque la vida da sorpresa. No, estoy tratando de conseguir. Te lo voy a decir de vivir hasta los 150 y vaya a morir en la miseria. Y vivir muy poco y te va a sobrar y que la va a tomar de esa plata. No. Estoy tratando de ajustarme exactamente. Sí. ¿La mejor película que tú hiciste? Yo tengo dos películas que encuentro que son las mejores. No solo de las que hice, bueno, pero tengo que decirlo. Sino del cine. Del cine de Chile. Los Tres Tristes Tigres y El Club. El Club. Una reciente. Sí, sí, sí. Sí. El Club. Sí, la vi. ¿La viste? Yo, bueno, Los Tres Tristes Tigres y el Chacal de Nahuel Toro. El Chacal de Nahuel Toro. El Itin. Y tengo una tercera que es julio, comienza en julio. Películas. Silvio Cayo, sí, muy buena también. Oye, y esto del acoso sexual y el tráfico de influencia y todo lo que se ha acusado al teatro, al espectáculo. Ustedes que llevan tantos años. Qué barbaridad. ¿Es verdad todo eso? Es verdad, no sé. Yo no sé. No sé. Pero tú en tu trayectoria alguna vez supiste de algo sin dar nombre. No, no, para nada. Por ejemplo, esto que pasó con Abreu, me quedé perplejo, atónito, completamente sorprendido. No, no, no lo creo tampoco así de buenas de primera. Pero bueno, parece que es cierto. Parece que el tipo estaba en esa tontera. Porque, mira, que invitar a la casa a ensayar, hay que ser bien, jodido. No se hace, sospechoso. No, o sea. ¿Y tú? No, yo tampoco tengo, no tengo en ese sentido. Uno, de repente escuchaba. Esa de rumores, sí. Sí. Pero principalmente de productores. ¿De productores? Sí, principalmente. Así como Pelambre. Pero nunca yo vi de ver algo, nunca. Nunca, no me di cuenta, por lo menos. ¿Y qué telenovela recuerdas con más cariño? ¿Qué telenovela? Tal vez la de Pedro, como se llama, ya ni me acuerdo. ¿La fiera? La fiera. La fiera, un lindo personaje. ¿Y tú, Jaime? Eso es que eras un maldito tú ahí, ¿no? No, era un gallo vividor, como se llama. Porque siempre me preguntan, pero que este, aquel señor Buenaventura, no. No, ese era Roberto Betancur. Betancur. No, ese era el malo. Por aquí Betancur es el señor Betancur. El señor Betancur. Sí, el lindo personaje todavía me dice Betancur. Bueno, la gran novela. Pero Pedro Chamorro me gustó a mí la fiera. La fiera. La madrastra. Ah, tú tuviste la madrastra, la gran telenovela chilena de los comienzos, digamos. Sí, la que rompió todo el hielo que había armado alrededor de la televisión. En otras cosas. Así es un malo, sí. Que me encontraba con, de repente, con Mario Lorca y chamábamos las cosas más terribles. ¿Puedes contar una cosita chiquitita al respecto? Ese personaje, Arturo Moya, me lo había prometido a mí. Oh. Pero Oscar te lo dio a ti. Ah. Y era un momento... Espero que no rompa nuestra amistad. No, no. No. Todo lo contrario. Yo le dije, hubiese sido otro, en ese momento lo acuso de que era comunista. Pero como eras tú, no. Oye, porque yo no... ¿Miedo a enfermedades o a la muerte? Oh, bueno. A la enfermedad, miedo, sí. ¿Le tienes miedo a las enfermedades? Sí, claro. ¿Te cuidas mucho? Sí, me cuido todo lo posible. Como diría él, güey. Pero... ¿Cuál es lo posible? Claro, bueno. ¿Ante una tentación muy grande se debo? Sí, claro. Sí, sí. Yo me cuido bastante también. Sí, sí. Yo no... Miedo a la muerte no le tengo. ¿Ninguno? No. ¿Y a una enfermedad? ¿Las enfermedades? Bueno, pues ya estoy en los 90 años y sí he tenido enfermedades, pero así mortales aparentemente no. No. ¿Por algo estoy aquí? No sé si le tengo miedo a la muerte porque todavía no me he muerto. ¿Y tú a la muerte? No, no, no. No es un problema que me preocupe. No. No es un problema que me preocupe. No, no. Yo sé que me voy a morir, seguramente tú también sabes. ¿Cuánto? Pero te digo, no es una cuestión que me tenga... Me dé vuelta en la cara. Sí, sí, sí. ¿Cuántos nietos tú? Cuatro. Cuatro nietos. Sí. ¿Y Lucho? Yo tengo cinco. Cuatro nietas y un nieto. ¿Y abuelito está siempre con los nietos? ¿Lo ve? No, no los veo nunca. No, no lo veo. No, no. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? No sé, fíjate. Bueno, uno estudia en Coquimbo, el otro anda por otro lado. La otra se fue ahora a Barcelona y el otro, la madre, se lo llevó a Irlanda. Imagínate, güey. Así está todo repartido. ¿Y tú, Lucho? Yo tengo buena amistad con mis nietas en general, pero viven en México dos. Las otras las veo poco y a mi nieto lo veo poco también. Y no son agüeritos chochos, ¿ah? No. Es que yo creo que el amor, ese tipo, alcanza para los hijos nomás. ¿Hasta ahí llega? Sí. Y ahí ya no da más. ¿Y los actores son ególatras un poco? Además. Pero sí, claro. ¿Sí? Sí, pero generosos. Ah, ególatras generosos. Hemos tenido un placer de ver a estos dos grandes actores que nos han acompañado tantas veces en momentos de entretención, de relajo, de alegría, de ver un programa de televisión como las telenovelas, una película como las que hemos recordado aquí, o una obra de teatro como la que está haciendo hoy día Jaime junto a Coco, el granito más vidilla, viejo de mierda, la más espectacular del año recién pasado. Volvemos este fin de semana al Nescafé. Sí, al Nescafé de las artes, está anunciado ahí, varios días van a estar. Estamos dos fines de semana. Dos fines de semana. Sí, este y el próximo. Perfecto. Caballeros, que gusto saludarlo. El gusto ha sido nuestro. Ha sido nuestro. A comer a Ostras de Azúcar. Es mío. ¡Ah, qué rico! ¡Ah! Y ahora está en Suecia. Está muy cerca ahora, en Suecia. 428. Entre Lota y Carmen Silva. Entre Lota y Carmen Silva, Suecia, 428. Ahí está la nueva Ostras de Azúcar. La nueva, claro. Ya está. Tiene una terraza espectacular. Ostras de Azúcar no se la vaya a perder. Ah, ahí se va a comer muy bien. No se pare el luchito. No, viste, pero igual todavía me puedo parar. Está muy bien. Sí, sí. No, pero ya ahora me acordé de la indicación. Tenemos que quedar. Ah, sí, sí. Chao, Jaime. Me gusta verte. Chao, Alfredo. Chao, chao. Gracias.